La primera temporada de Monsters at Work inicia con Tyler Tuskmon, sumergido en el arte del susto, aunque su víctima resulta ser una máquina en una elaborada simulación. Justo entonces, Tuskmon recibe la noticia de su incorporación a Monster Inc. como asustador oficial. No obstante, su suerte da un vuelco inesperado el lunes siguiente. La empresa ha decidido, como se reveló en la precuela, obtener energía a través de las risas en lugar de los gritos sembrando un mar de dudas. Sullivan y Mike Wazowski, quienes ahora dirigen la empresa, son informados por Rose de su nueva responsabilidad. Wazowski disfruta enormemente de su rol mientras busca un lema renovado para la compañía. Mientras tanto, Tuskmon llega a Monster Inc. Ignorante de los cambios, se encuentra con la señorita Flynn en medio de una prueba fallida de humor con uno de los monstruos, dejándolo sumido en la confusión. Orientado hacia una inducción para nuevos empleados, descubre la nueva dirección que ha tomado la empresa, enfrentando un dilema personal profundo. Sus sueños de infancia, alimentados por el esfuerzo de sus padres, parecen desvanecerse al no querer convertirse en humorista. En su nuevo entorno laboral, se topa con Bad Little, una antigua colega cuya memoria es difusa. Juntos se enfrentan a un ambiente poco acogedor para Tuskmon, quien pronto aprende que ocupará el puesto de supervisor, una posición que no desea en absoluto. Tras recibir una bienvenida organizada especialmente para él, decide abandonar Monster Inc., desilusionado. Sin embargo, en un acto de valentía, opta por enfrentar el desafío de hacer reír a un niño. Al infiltrarse en la planta de risas, es enviado accidentalmente por Wazowski a intentar un acto cómico, que termina en caos cuando el niño se asusta. A pesar del tumulto, Tuskmon logra contener la situación y se ve enfrentado a la posibilidad de ser despedido. Sullivan, en un gesto de apoyo, revela que la idea fue suya, y propone que Wazowski se convierta en mentor de Tuskmon, en el arte del humor, ofreciéndole así una nueva oportunidad. La saga continúa con la introducción del nuevo lema de Monster Inc., hay que reír para vivir, que no convence a todos. Posteriormente, Tuskmon, acompañado por su madre protectora, comparte sus planes de convertirse en humorista. En un giro inesperado, se encuentra solo al llegar a su lugar de trabajo, solo para descubrir que es parte de una ceremonia de iniciación. A regañadientes participa, pero cuando una tuerca simbólica se suelta y cae por una alcantarilla, Tuskmon se siente más alienado que nunca. Forzado a cruzar el camino de la membresía eterna de Mif, se enfrenta a una falla eléctrica que desafía aún más la estabilidad de la planta. Mientras tanto, los trabajadores son presionados a turnos extenuantes para mantener la empresa a flote. Sullivan, preocupado por el ritmo insostenible de Wazowski, le sugiere descansar, pero Wazowski se resiste hasta que el agotamiento lo vence. Con el apoyo de Cafecito, Sullivan despierta a Wazowski, quien debe afrontar su nuevo rol como instructor mientras lidia con la carga de su exigente agenda. En un torbellino de acontecimientos, los compañeros de Mike le presentan una bebida energética, cuyos efectos son inmediatos y exorbitantes. Paralelamente, Tuskmon enfrenta el siguiente paso de la ceremonia, donde se le asigna un supuesto escritorio que en realidad es la mesa común de almuerzo. Entre obsequios de una fotografía, una taza y una llave simbólica, Tuskmon reitera su estancia temporal. Sin embargo, Duncan le asigna una peligrosa tarea de reparación, en la cual Tuskmon fracasa y se dirige molesto a sus clases de humor. Con Wazowski notablemente sobreexcitado por la bebida energética, Tuskmon trata de concentrarse en su lección de humor. Sin embargo, la jornada se complica cuando el resto de sus compañeros de MIF se unen, y más tarde, un hiperactivo Wazowski regresa a la planta de risas para continuar su trabajo. Ignorando las advertencias de los trabajadores, Wazowski entra y una falla eléctrica lo atrapa en la habitación de un niño. Ante la emergencia, se solicita la intervención del equipo MIF, aunque Tuskmon duda de su utilidad. Sin embargo, se movilizan con eficacia hasta que llega a un punto crítico donde solo Tuskmon, con renuencia inicial, logra ajustar una tuerca crucial, salvando a Wazowski, quien finalmente está listo para descansar. Agradecidos, todos celebran la eficaz colaboración, aunque la alegría se ve matizada por la partida de pan de banana. Un monstruo promovido a la planta de risas, Tuskmon hereda su escritorio, y a pesar de los elogios, sigue insistiendo en que su estadía es solo temporal. La trama se complica cuando un monstruo entra en la habitación de una bebé dormida, y entre risas, un estornudo causa un pequeño caos. Mocos, tras informar a María sobre el incidente, decide cerrar temporalmente la planta. Fritz envía a Tuskmon y a Val Little para solucionar el problema. En la habitación, casi son descubiertos por los padres de la bebé, lo que lleva a Wazowski y Sullivan a decidir mover a la niña para facilitar las reparaciones. A pesar de las reticencias iniciales de Wazowski, debido a recuerdos de Boo, toma el control y se lleva a la bebé, creyendo estar inmune a las emociones que estos pequeños pueden despertar. Mientras tanto, los Mif enfrentan dificultades menores debido a la inexperiencia de Tuskmon. Wazowski cuida a la niña, apodada Ronquidos, y Sullivan lo invita a un juego de béisbol, decisión que acepta llevando consigo a la bebé, a la cual disfrazan. No sin cierta controversia de Sullivan, en un giro menos prudente, Wazowski ofrece a la bebé una salchicha de origen dudoso, contra las recomendaciones de Sullivan. De vuelta en la habitación, mientras los Mif finalizan, Val Little intenta rememorar tiempos universitarios con Tuskmon, quien frustrado niega recordar algo. Anhelando partir, Tuskmon accidentalmente golpea un balón contra un panel, desactivando la puerta sin darse cuenta. En el estadio, la situación se complica cuando la bebé necesita atención, y Sullivan rechaza ayudar a Wazowski. Finalmente, los Mif completan su trabajo y se aprestan a salir, pero el ruido los delata justo cuando los padres están a punto de entrar. Tuskmon sugiere esconderse en el clóset. Wazowski retorna al estadio con la bebé durmiente, que es despertada por los gritos de un monstruo. Wazowski se enfrenta al desafío, pero luego reconsidera su acción. En un giro afortunado y oportuno, los Mif evaden el descubrimiento de los padres de la bebé. En ese preciso instante, Wazowski se enfrenta valientemente al monstruo, y gracias a un fortuito golpe de suerte, logra triunfar en la defensa de la pequeña. Paralelamente, en la habitación, Tuskmon y Val se ensarzan en una disputa cuando se revela que la desactivación de la puerta fue causada por el descontento de Tuskmon. Él acusa a Val de evocar recuerdos universitarios inexistentes para él, confesando que su amabilidad se debía a que, a diferencia de otros, él había sido uno de los pocos que la trataba cuando todos la ignoraban. Tras este tenso intercambio, ambos son rescatados y abandonan el cuarto. Wazowski, por su parte, devuelve a la bebé a su cuarto, y tras superar su reticencia inicial, le canta una dulce canción para calmarla. En un momento de reconciliación, Tuskmon admite a Val que sí la recuerda, y juntos se comprometen a construir nuevos recuerdos. La narración se desplaza a Wazowski conversando con la prima de Rose, quien comparte un notable parecido con ella y discute sobre la abrumadora cantidad de papeleo que aún debe manejar en su rol en Monster Inc. En este punto aparece Gary, un monstruo ligeramente similar a Wazowski, quien confiesa no haber completado su papeleo porque está ensayando para un concurso. Rose minimiza la situación dejando a un Wazowski sorprendido y claramente irritado. Mientras tanto, Val y Tuskmon se encuentran reparando la máquina de devolución de bolas en la bolera de la empresa, y para su sorpresa descubren que Wazowski se había quedado atascado en la máquina mientras jugaba a hacer una bola de bolos. Wazowski, lamentando no haber podido jugar debido a sus responsabilidades en Monster Inc., se entusiasma cuando Gary alardea de sus habilidades. Aunque Wazowski decide no jugar, opta por patrocinar un equipo. Tras la partida de Gary, Mike solicita la ayuda de Tuskmon para reclutar buenos jugadores. Tuskmon consulta a Fritz, quien se autoproclama como un jugador excelente. Aunque escéptico, Tuskmon forma un equipo con Fritz como líder, y le asegura a Mike que han conformado un grupo formidable, a lo que Mike, complacido, bautiza al equipo como los grandes de Mike Wazowski. En la bolera, mientras Tuskmon practica con los miembros de MIF, pronto descubre que son desastrosos en el juego. Fritz admite su falta de habilidad, dejando a Tuskmon preocupado por el inminente partido. Sin embargo, el día del juego llega, y afortunadamente, debido a que el equipo contrario incluye a un caracol, los grandes de Wazowski triunfan, lo que fortalece la confianza de Mike. Él eleva la apuesta con Gary, proponiendo que el perdedor sirva como mayordomo del otro. En el siguiente encuentro, un accidente causado por Fritz con la bola resulta en una victoria inesperada. Preocupado por el próximo juego contra el equipo de Gary, Tuskmon descubre la apuesta que Mike había hecho. Duncan, al enterarse, sugiere buscar jugadores más competentes a cambio de no postularse para un empleo en el departamento de Fritz. Tuskmon acepta y engaña a los miembros de MIF, diciendo que el juego fue cancelado. Durante el juego, los sustitutos llegan, pero también lo hacen los miembros originales de MIF. Los sustitutos se retiran cuando Tuskmon admite su plan bajo presión. Arrepentido, observa como los miembros de MIF, motivados por su sincero remordimiento, deciden volver a jugar. Contra todo pronóstico, y pese a jugar erráticamente, logran empatar con el equipo contrario. Finalmente, la amistad de Tuskmon con sus compañeros de MIF se fortalece, y tanto Gary como Wazowski concluyen la apuesta compartiendo una cena juntos, sellando así un episodio de camaradería y competencia deportiva entre amigos y rivales. La trama se intensifica cuando Fritz se aventura en un enclave secreto, donde se le propone una escapada vacacional a un sitio remoto, accesible únicamente a través de una puerta rescatada de la destrucción, una operación bordeando la ilegalidad. En el área de MIF, Fritz, decidido a designar a su sustituto durante su ausencia, instala una ruleta que parece favorecer sutilmente a Duncan. Sin embargo, el destino interviene y Val es seleccionada, aunque no por mucho tiempo, pues Duncan con astucia y persuasión consigue que ella renuncie y le ceda el puesto. Preparándose para partir, Fritz observa cómo Duncan adopta una fachada de cordialidad que rápidamente se disuelve en autoritarismo una vez que él se marcha. Duncan entonces sobrecarga a Tuskmon, a quien despectivamente llama universitario con tareas mundanas, incluyendo la ardua labor de vaciar los tanques de energía de risas en un depósito. Una tarea exigente y tediosa. En un arrebato de rebeldía sugerido por Kotor, Tuskmon decide abrir uno de los tanques para contrariar a Duncan, lo cual inicialmente parece ser un éxito. Sin embargo, Duncan intenta replicar el acto y desencadena un caos total, dejando a la empresa y a la ciudad entera sin electricidad. Este desastre atrae a un implacable investigador que nunca ha tomado un día libre, y cuya indagación podría resultar en la clausura de Monster Inc. Wazowski. Intenta sin éxito sobornar al investigador. Mientras tanto, Tuskmonkot enfrenta el desafío de reparar la sala de tanques, aunque un tanque permanece inalcanzable, incrustado en el techo. Justo cuando Val llega para alertar sobre la llegada del inspector y descubre el desorden, estalla una tormenta de acusaciones mutuas hasta que Duncan sugiere encubrir el incidente. El investigador, literalmente desprendiendo ojos, los envía a espiar y descubrir la verdad. Cuando uno de los ojos informa a Blink de los esfuerzos de los MIF por ocultar el desastre, Duncan es inmediatamente señalado como responsable, y no solo es destituido, sino también desterrado. En un giro de los acontecimientos, el tanque incrustado en el techo cae y golpea a Blink. En un acto de desesperación, los de MIF deciden ocultar el accidente trasladando a Blink a un lugar de vacaciones a través de la puerta. Posteriormente, los MIF se ocupan de eliminar cualquier rastro de los ojos espías. Tras las vacaciones de Fritz, al abrir la puerta, el primero en emerger es un Blink sorprendentemente relajado y desestresado. Sullivan y Mike, al percatarse de los acontecimientos, consideran despedir a Duncan por su mala gestión. Sin embargo, Tuscman asume la responsabilidad, y Fritz, impresionado por la solidaridad de su equipo, persuade a Sullivan y Mike para pasar por alto el incidente. Mike, complacido, decide instalar la puerta vacacional en su oficina. La historia continúa con Tuscman intentando obtener una baba helada de la máquina expendedora. Benty, que tras introducir la moneda, falla en dispensar el producto. Val le ofrece un truco para activarla, pero Tuscman lo ejecuta incorrectamente dañando la máquina. Los miembros de MIF organizan un simbólico funeral para Benty, dejando a Tuscman perplejo. Fritz, afectado por el suceso, se siente viejo y obsoleto, y regresa a su oficina abatido. Mientras tanto, Sullivan y Mike evalúan la situación de Monster Inc. y deciden que es necesario reducir personal, comunicando a Fritz que debe despedir a alguien para el fin de semana. Duncan, espiando la conversación, informa a otros y malinterpreta que Tuscman será despedido por su reciente error. En un clima de incertidumbre y sin el consuelo de una baba helada de Benty, Duncan confronta a Tuscman insinuando su inminente despido. Envuelto en melancolía, Tuscman confía en Val sus temores, influido por las ominosas palabras de Duncan. Mientras tanto, Wasovsky percibe la desazón de Fritz, y junto a Tuscman y Val, idean reconfortarlo con baba helada. Durante este intercambio, Mike se entera del infortunio de Benty y concibe la idea de que revitalizar el ambiente laboral podría incrementar la producción de risas. Así se introduce una avanzada máquina de mantenimiento que, a pesar de los recientes desafíos, logra levantar el ánimo de Fritz y de todos en la compañía, aunque Sullivan inicialmente muestra escepticismo. En este clima de renovación, Fritz se ve obligado a considerar qué miembro de su equipo deberá dejar la empresa. Durante un altercado con Duncan, Tuscman, sin saberlo, consume el aperitivo favorito de Duncan y accidentalmente provoca un mal funcionamiento en la nueva máquina expendedora, que Duncan alega haber reparado desmontando algunas piezas. Cuando Fritz intenta usarla, la máquina se descontrola, lanzando productos indiscriminadamente. Mientras Sullivan y Mike continúan explorando métodos para elevar el espíritu corporativo, Mike sugiere que la cultura y las recompensas monetarias pueden fortalecer la moral, una idea que Sullivan recibe con cierta reserva. La situación en la sala de mantenimiento se agrava cuando Duncan intenta solucionar el problema de la máquina, solo para quedar atrapado debido a su sistema de batería de respaldo. Tuscman, paradójicamente encomendado por su notoriedad en causar destrozos, logra rescatarlo. En un giro de acontecimientos, mientras Mike Wazowski observa que sus estrategias han empezado a dar frutos mejorando la economía de la empresa, Fritz se prepara para hacer una revelación impactante. Justo antes de hacerlo, recibe una llamada de contabilidad informándole que no es necesario despedir a nadie. Sin embargo, la alegría es agridulce por la ausencia de Benti. Al día siguiente, la temperatura en Mostrópolis alcanza niveles críticos, exacerbando la demanda energética. En medio del sofocante calor, se informa a Mike que es imperativo incrementar la producción de energía, lo que le lleva a planificar la contratación de nuevos bromistas. Mientras tanto, Tuscman y Val trabajan en el sistema de rieles de las puertas afectados por el calor. Al enterarse de la contratación de nuevos talentos, Tuscman se distrae y abandona la tarea, dejando el sistema sin reparar. En un acto de ingenio y dedicación, Tuscman sorprende a todos al reparar a Benti, restaurando no solo la máquina, sino también el espíritu del equipo. La comunidad celebra con baba helada, aliviada y fortalecida por la decisión de Fritz de permanecer, reafirmando la unidad y resiliencia de todos ante los desafíos. Justo cuando Tuscman estaba a punto de iniciar su carrera como bromista, un contratiempo con las puertas lo obliga a interrumpir sus planes y correr a solucionar el problema que había dejado pendiente. Aparentemente resuelve la avería, pero un fallo persistente lo atrapa en los rieles, transportándolo a través de una puerta desconocida y remota. Allí, en el exilio involuntario se encuentra en el Himalaya, frente a una figura imponente pero familiar, el abominable hombre de las nieves, conocido de la primera película, quien lo acoge con hospitalidad. Mientras tanto, una preocupada Val se lanza en su búsqueda y finalmente llega a la puerta por la que Tuscman desapareció. Aunque inicialmente Tuscman se desespera por escapar del frío refugio del abominable, descubre que este es más un amigo que una amenaza. Val, al ingresar, rápidamente se da cuenta de que el temible hombre de las nieves no es tan abominable como se rumoreaba. Una vez fuera del Himalaya, el abominable hombre de las nieves decide seguir a Tuscman, con la intención de reunirse con Sullivan y Mike Wazowski. Sin embargo, Duncan y Cotter, anticipando su llegada, preparan una trampa. Tuscman, consciente del riesgo de ser también expulsado, intenta manejar cuidadosamente la situación. Cuando el abominable alcanza la oficina de Sullivan y Mike, Tuscman descubre que no están presentes y se ve envuelto en un intento por dirigir al abominable de regreso a su puerta, pero ambos caen en la trampa preparada. Por su parte, Val investiga la causa detrás de la expulsión original del abominable, y Tuscman comparte con su nuevo amigo su transición de aspirante a asustadora bromista. El abominable se muestra empático y apoya a Tuscman. Cuando Duncan y Cotter llegan para liberarlos, el abominable se despide afectuosamente de Tuscman antes de regresar al Himalaya, mientras Tuscman lamenta la desactivación de la puerta. Val, tras descubrir que el abominable fue expulsado injustamente por leer una carta vinculada a una máquina extractora de gritos, revela que nunca fue una amenaza. Inspirado por esta revelación y el apoyo incondicional del abominable, Tuscman decide continuar con su sueño de convertirse en bromista, pero en un giro repentino, él y Val deciden rescatar al que ahora llaman adorable, llevándolo ante Mike y Sullivan. Al comprender la injusticia, Sullivan y Mike revocan la expulsión del abominable, y lo promueven a vendedor de helados oficial en Monster Inc. Aunque Tuscman siente que ha perdido una oportunidad, mantiene la esperanza y la determinación de perseguir sus sueños, reforzado por las lecciones de amistad y justicia que ha aprendido en este inesperado viaje. En la vibrante planta de risas de Monster Inc., la señorita Flynn realiza audiciones para encontrar a los monstruos más divertidos, y Tuscman, lleno de esperanzas, asiste semana tras semana. Sin embargo, su talento para hacer reír no brilla como él desearía, y tras repetidos intentos, una exasperada señorita Flynn le informa de manera brusca que no es gracioso, y que esa sería su última audición. Devastado, Tuscman se retira en el día especial de Mini Monsters en Monster Inc., donde los jóvenes monstruos exploran las operaciones de la empresa. En este contexto de aprendizaje y exploración, la señorita Flynn enfrenta su propia disconformidad al ver a su hija, Talia, asignada al sector MIF, un destino que ni ella ni su madre acogen con entusiasmo. Val, notando la desolación de Tuscman, le sugiere unirse al programa de Mini Monsters para levantarle el ánimo. Y en un giro del destino, Tuscman, se encarga de Talia, viendo en ello una oportunidad para impresionar a la señorita Flynn y ganarse una nueva audición. Dentro de la sede de MIF, mientras Val, Duncan, Cotter y Tuscman interactúan con los Mini Monsters asignados, la tensión surge entre Tuscman y Talia, quien se muestra desafiante y distante. Un imprevisto anuncio de Fritz sobre una misión para rescatar a un Mini Monster perdido lleva a todos a una aventura inesperada. En medio del caos, Talia solo desea regresar con su madre, pero Tuscman, recordándole su compromiso con el equipo, la alienta a persistir. A pesar de los contratiempos, ambos logran rescatar al pequeño monstruo, aunque la actitud de Talia hacia Tuscman no mejora inicialmente. Frustrado, Tuscman se queja a Val sobre el desafío de tratar con Talia, sugiriendo que ella debería informar a su madre sobre quien realmente carece de gracia. Talia, al escuchar esto, decide enfrentar la situación. Tuscman, en su afán por alcanzarla, tropieza y provoca un incidente que, para su sorpresa, desencadena risas entre los Mini Monsters, incluida Talia. Al dialogar con ella, Tuscman admite sus verdaderas intenciones y Talia, conmovida por su honestidad, promete defenderlo ante su madre. El día concluye con un emotivo discurso de Talia, quien reconoce la valía del equipo MIF y se declara orgullosa de ser parte de él. Este cambio de corazón sorprende a todos, incluida la señorita Flynn, quien queda impactada al escuchar que su hija considera a Tuscman gracioso. La historia de Tuscman toma un nuevo rumbo cuando, tras reconocer su fracaso en las audiciones, decide enfocarse en ser el mejor Mifter posible. Su determinación se refleja en su llegada a la oficina, donde intenta animar al equipo con donas, aunque un intento fallido de homenaje a un compañero fallecido pone de manifiesto que aún hay mucho por aprender y mucho por compartir en la intrincada pero reconfortante vida en Monster Inc. A las 9 am, un comportamiento inusual comenzó a manifestarse entre los empleados como si la presencia de David aún flotara en el aire. Poco después, Fritz organizó una ceremonia para conmemorar el Día de David, marcando la fecha trágica en que David fue tragado por una trituradora, dejando atrás nada más que un mechón de su cabello impecable. Fritz declaró solemnemente ese día como el Día de No Corte, una jornada en la peluquería de la empresa dedicada a recordar a David y sus logros como Mifter excepcional, contrastando dramáticamente con las luchas de Tuscman. Sin embargo, decidido a redimirse, Tuscman se comprometió a mejorar como Mifter, ofreciendo su ayuda en diversas tareas, aunque encontró resistencia de Duncan. Durante sus esfuerzos, Tuscman alimentó a Roto, pero inadvertidamente dejó la jaula abierta, lo que llevó a Roto a escapar. En un torpe intento de recuperarlo, Tuscman derramó el preciado mechón de cabello de David que Roto devoró antes de ser succionado por una máquina de recados. Aunque Tuscman aseguró a sus amigos que todo estaba bajo control, su nerviosismo lo delataba, y pronto emprendió una frenética búsqueda para recuperar el mechón de cabello. En su desesperación, incluso intentó arrancar un mechón del cabello rosa de Rose, casi provocando que ella llamara a seguridad. Justo cuando Tuscman avistó a Roto y lo perseguía, Van lo interrumpió para invitarlo a almorzar con David. Durante el almuerzo, Tuscman, intrigado, preguntó cómo habían obtenido el cabello de David originalmente, aprendiendo sobre el trágico incidente de la trituradora y cómo habían recuperado un mechón de su cabello. Decidido, Tuscman se dirigió a la zona de triturado para obtener otro mechón, tarea que inicialmente parecía sencilla hasta que el cabello se le escapó y estuvo a punto de ser triturado el mismo. En ese momento crítico experimentó una visión sobrenatural con David, quien le aconsejó ser confiable y honesto. Al despertar de su desmayo, Tuscman descubrió que aún estaba vivo y había logrado asegurar a Roto. Para su sorpresa, Rose apareció con un mechón de pelo no de su cabeza, sino de otra parte de su cuerpo, permitiendo que Tuscman restableciera las cosas como antes. Sin embargo, durante la ceremonia de la vela para David, los mifters notaron que el mechón de pelo no correspondía al de David y Roto finalmente expulsó el cabello original. Ante esta revelación, Tuscman no tuvo más opción que confesar todo. Por otro lado, Cotter revela poseer una reserva de cabello de David, lo que lleva a Fritz a enfatizar la importancia suprema de la honestidad en Monster Inc. Inspirado por la integridad y el recuerdo del legendario Mifter que fue David, Tuscman se convierte en el foco de admiración cuando Val confirma que ciertamente, entre los mejores se reconocen. La historia avanza con el equipo de Mifters desplegando el nuevo eslogan de la empresa, un testimonio de su renovado compromiso, mientras que Wazowski se enorgullece del progreso en sus clases de comedia. La normalidad en la planta de risas se ve abruptamente interrumpida cuando un apagón deja sin energía a las instalaciones. En este crítico momento, Sullivan y Wazowski encuentran a Rose, ahora empleada de Merck, quien les advierte sobre la insuficiente producción energética. La competencia amenaza con tomar el relevo, utilizando la antigua técnica de extraer energía de los gritos. Se establece un desafiante objetivo. La planta debe generar un millón de HGW diarios, una meta que duplica su capacidad actual. En un intento desesperado por salvar la empresa, los Mifters contemplan cómo alcanzar la nueva cuota. Tuskmon, en un momento de inspiración, sugiere la construcción de tanques más grandes para almacenar energía. Aunque Val duda de su capacidad para liderar este monumental proyecto, mientras asiste a clases de comedia, Tuskmon revela que ha abandonado sus clases y está completamente dedicado al proyecto. Convocado a un simulador, la señorita Flynn confronta a Tuskmon con grabaciones de sus fallidas audiciones. No obstante, le muestra el momento crucial cuando su hija sonrió durante el caos del día del mini-monster, sugiriéndole que quizás él posee un potencial oculto para ser bromista. Wazowski interviene para ofrecerle una posición como bromista en entrenamiento, dejando a Tuskmon abrumado y dudoso sobre su verdadera vocación. Confundido, Tuskmon consulta a Sullivan sobre su futuro, expresando su deseo de volver a los métodos antiguos de asustar. Sullivan, con la sabiduría de su experiencia con Boo, le asegura que la energía de las risas es la mejor opción para todos. Renovado en espíritu, Tuskmon regresa con los Mifters, trayendo donas y compartiendo la noticia de su nueva posición, aunque con reservas. Mientras, Tuskmon se prepara para su entrenamiento, una supuesta emergencia resulta ser una fiesta sorpresa de bienvenida organizada por sus colegas, quienes le piden que considere su decisión de abandonar completamente su equipo de bromista. Convencido por el apoyo y la camaradería, Tuskmon decide quedarse. Justo cuando la situación parece desesperada por la falta de tanques para cumplir la cuota, Cotter aparece con un diseño innovador de Tuskmon, permitiendo que Mike llene el tanque y alcance el objetivo justo a tiempo. Gracias a su ingenio y dedicación, Tuskmon no solo salva a Monsters Inc., sino que también se gana un lugar definitivo en el equipo de bromistas. Al día siguiente llega a la planta de risas, donde los Mifters y una nueva asistente, Val, lo esperan para celebrar su transformación en uno de los mejores bromistas de la empresa, culminando así su extraordinaria jornada. Monsters at Work temporada 2 continúa con el episodio 1 titulado como Un Regreso Monstruoso. Todo comienza con el contexto establecido en la temporada anterior, en el que Tyler, tras numerosos intentos, consigue finalmente lo que siempre anheló, un papel principal en la planta de Monsters Inc., rodeado de diversas personalidades. Para dar inicio a un nuevo día, la abuela Tuskmon despierta a Tyler, quien se ha quedado dormido asegurándose de que llegue a tiempo al trabajo. Tras prepararse, llega el momento de un desayuno nutritivo adecuado para un monstruo de su talla. La familia de Tyler le brinda un fuerte apoyo, intentando que renueve sus chistes, aunque él se muestra reticente a cambiar su repertorio habitual. Así, junto a Val, su asistente en la comedia, se dispone a enfrentar el día a día. Los jefes de Tyler, nada más y nada menos que James Sullivan y Mike Wazowski, están guiando a la compañía a través de una transición hacia nuevas fuentes de energía, lo que genera escepticismo entre la gente. Este cambio se refleja en las opiniones tanto de la abuela de Tyler como de una periodista de un programa de debates. Mike está algo preocupado, pero James intenta tranquilizarlo, asegurándole que la compañía está bien por ahora y que deben mantener la calma. ¿Es el momento de comenzar la jornada laboral? Todos en la planta consiguen hacer reír a los niños asignados, excepto Tyler, quien se ha quedado sin ideas más allá de colocarse unas donas en la cabeza. Los niños ya no disfrutan tanto de esta rutina. Como queda claro, cuando Ben, un pequeño de 6 años le explica a Tyler que está aburrido de sus actos. Esto resulta algo desmotivante, considerando el éxito de los demás. Pero no es momento de lamentarse, porque hoy es un día especial. Es el momento de regresar a Monsters University. Los recuerdos invaden a Tyler y a Val, y se dan cuenta de que siempre estuvieron cerca, pero nunca habían entablado una conversación hasta que empezaron a trabajar en la compañía de sustos. Durante el día del partido de fútbol en la universidad, todos apoyan a su equipo favorito. Mientras Val y Tyler se dirigen al campo en espera de un evento importante, en el que Tyler participará pronto, sus antiguos compañeros del equipo de mecánicos se encuentran en una disputa con un monstruo que ocupa todo su campo visual. Con ayuda de unos binoculares y una elevada perspectiva, logran anticipar lo que sucederá a continuación. El entrenador, que en su momento fue un gran asustador, salva a Tyler de ser arrollado brutalmente por un montón de jugadores universitarios. En la universidad, Tyler es venerado como un rey del grito. Y aunque esto suena impresionante, antes de que la multitud se diera cuenta, él toma el micrófono para aclarar que ya no asusta, sino que hace chistes. Intenta explicar su rutina de las donas, pero la audiencia se incomoda cada vez más, incluidos Mike y James, que están viendo el espectáculo por televisión. De este modo, todo el respeto que Tyler tenía en la universidad se pierde en un abrir y cerrar de ojos. Es un momento desalentador para él, pero tras un tiempo de reflexión, el entrenador Johnny le ayuda a recuperar la compostura, asegurándole que no debe autocriticarse demasiado, y que en algún momento nuestro monstruo favorito logrará dejar su huella en el mundo. Reflexionando sobre esto, Tyler pasa unas horas en la planta, intentando llenar su medidor de energía con la cuota que le correspondía, y que no había logrado alcanzar. Por accidente, asusta a la pequeña, quien intentaba hacer reír, y de la misma forma en que la energía se genera con las risas, el contenedor se llena gracias al susto de la niña. No obstante, esta energía brilla de un modo extraño. Todo continúa con el capítulo 2, Espectáculo del Miedo. Tyler y Val se preparan para asistir al exhibimiedo. Aunque Tyler no se muestra especialmente entusiasmado, la convención de energía representa un evento significativo donde podrá distanciarse un poco de las adversidades recientes. Para llegar necesitan descender a su antiguo puesto en Monsters Inc., donde descubren a un nuevo miembro en el equipo de instalaciones, Roger Rogers. Roger es un monstruo exuberante y el miembro que más rápidamente se ha adaptado al departamento, dado que parece haber nacido para esta labor específica. Incluso es capaz de girar la tuerca de la iniciación con los dientes. Sus compañeros confían plenamente en él y deciden que es prudente dejarlo a cargo del departamento mientras ellos asisten a la convención. Una vez en el exhibimiedo, todos comienzan a prepararse, incluidos nuestros protagonistas de la planta. Parte de la labor de la compañía es demostrar la renovabilidad de la energía extraída. Todo parece estar en orden excepto por el hecho de que una lata con energía de sustos fue incluida en el lote, sin que nadie supiera que se avecinaba un desastre. Al adentrarse en la convención se dan cuenta de que, debido a su transición, son relegados a un puesto alejado del flujo principal de visitantes, excepto por aquellos monstruos que necesitan usar el baño, ya que el stand se encuentra justo al lado de este, garantizando que al menos alguien preste atención a su presentación. Mientras Mike y James se preparan para la presentación, dejan a Val y a Tyler a cargo del stand para asegurarse de promover su participación en la exposición. Las cosas no van según lo planeado, por lo que Tyler decide tomar un respiro y recorrer las demás exposiciones, percatándose de que la gente los ve como unos extraños desorientados. Poco a poco, Tyler se llena de deseos de demostrar de qué está hecho y decide usar un simulador de sustos para probar su habilidad, llegando al punto de romper el cristal que separaba la cámara del entorno recreado de una habitación infantil. Esto deja asombrados a la mayoría de los espectadores que observaban atentamente, pero la presentación de Monsters Inc. está a punto de comenzar, lo que significa que debe correr lo más rápido posible para no perderse el evento. Sully está nervioso y se confunde con las tarjetas preparadas para su intervención. Mike lo asiste en lo que puede, y justo antes de presentar la demostración que compara la energía de los gritos con la energía de las risas, Tyler llega para descubrir que la lata de energía defectuosa contenía una mezcla peligrosa, asegurando una explosión inminente. Afortunadamente, libera la presión de la lata en el baño justo a tiempo, evitando un desastre y cautivando al público con la potencia de la energía de las risas, generando un interés genuino por el cambio. Antes de que el equipo se retire del lugar que albergó la convención, Tyler es abordado por Johnny Worthington, el entrenador quien lo felicita por su increíble hazaña de destruir el simulador de sustos y lo anima a perseguir su verdadero sueño de ser un asustador, ya que posee un potencial que podría estar desaprovechado en una compañía donde no se maximizan completamente sus habilidades. Lo van a intentar reclutar para su compañía y convertirlo en un asustador de calidad. Todo continúa con el capítulo 3, Poniendo la mesa. La desconfianza de la ciudad hacia la energía de la risa se manifiesta en el descontento de los medios locales. El programa Yo grito, tú gritas, invitó a Johnny y a Sully a debatir sobre la controversia entre los distintos tipos de energía, y los dejaron sin oportunidad de responder a las constantes acusaciones. El equipo de instalaciones observa el programa sintiéndose mal al considerar que probablemente se haya desaprovechado una gran oportunidad para acercarse a los ciudadanos. Mientras tanto, el equipo planea una fiesta para celebrar los 40 años de Fritz en la compañía. Durante la celebración, Fritz anunciará algo que cambiará el rumbo del departamento. Sin embargo, esa misma noche, Tyler tiene otro compromiso y se muestra misterioso al respecto, sin querer compartir detalles ni siquiera con su compañera de trabajo más cercana, Val, quien se muestra molesta por ello. El compromiso de Tyler es cenar con el mismísimo Johnny Wordington, director de Fear Co., con la esperanza de conseguir un puesto en la compañía de sustos. Val, temiendo que lo contraten, consigue que Tyler le prometa que siempre serán mejores amigos, sin importar lo que suceda. A medida que cae la noche, las cosas comienzan a complicarse. Tyler llega al restaurante, un lugar bastante elegante, y justo cuando Johnny llega, el equipo de instalaciones junto con Mike y Sully entran por la puerta. Rápidamente, Tyler se escabulle para hablar con Val sobre este cambio de planes, ya que originalmente el equipo no tenía previsto celebrar en ese lugar. Pero hubo algunos inconvenientes que alteraron los planes, cuando Tyler piensa que las cosas no podrían ir peor. Fritz lo ve y piensa que Tyler canceló sus planes originales para asistir a su fiesta de aniversario. En ese momento, Tyler decide apurar su cena con Johnny para unirse a la fiesta de Fritz. Durante la cena, Johnny le comenta a Tyler que, al verlo en el simulador, sintió que estaba frente a un gran asustador, alguien que podría convertirse en una leyenda. Justo cuando Johnny le está ofreciendo un trabajo en Fear Co., Val le hace señas para que se una a la fiesta, ya que está a punto de suceder algo importante. Antes de que se den cuenta, Tyler ya está en el salón, disfrutando con los demás. Es el momento de brindar por la extensa carrera de Fritz, por lo que Tyler sube al escenario, y después de dar las palabras de aliento más incómodas del universo, regresa al restaurante con Johnny. Johnny siente que algo no va bien con Tyler, y para no hacerlo sentir más incómodo, decide concluir la cena un poco antes. Johnny escribe en una servilleta la oferta de salario que sería el primero en su estancia en la compañía. Tyler se impresiona, pero justo cuando está por responder sobre el trabajo, recibe una llamada de Val avisándole que tomarán fotos de la reunión. Las fotos tardan un poco más de lo esperado, pero finalmente logra escapar para continuar hablando con Johnny. El ruido que hace el equipo de instalación es tan fuerte que Johnny lo nota y se sorprende. Tyler se ofrece a investigar qué ocurre para que su tapadera no se derrumbe, y una vez en la reunión, presiona para que Fritz anuncie que no se retirará todavía. Justo cuando Tyler vuelve a la mesa, Johnny descubre lo que sucede y decide proteger al joven fingiendo que nunca lo ha visto antes. Habla con Sully y con Mike para formar alianzas entre las compañías. Johnny se va, sin embargo, deja en la mesa la tarjeta de asustador de su padre, algo que Tyler no dudará en devolverle. Todo continúa con el capítulo 4, Puertas que se abren. Tyler está practicando con Val cómo hablar con Johnny, ya que, a pesar de todo, prefiere mantener su empleo actual en lugar de aceptar otro en la competencia directa. Aprovecha también para planear devolverle la tarjeta de asustador de su padre. Mientras esto ocurre en la superficie, en el departamento de instalaciones de Monsters Inc., surge un conflicto con una integrante del departamento de recepción, aparentemente relacionado con un viejo conocido, Cotter. Desde la fundación de las normas y protocolos vigentes, algo sucedió que fracturó su amistad. Sony, de la estación de recepción, ha traído consigo un contenedor de energía que parece tener una falla. Ninguna de las dos partes quiere admitir su error, por lo que deciden hacer un pacto por el honor de ambas. Cotter examina el contenedor mientras los demás se dirigen a la planta de risas para asegurarse de que no hay más problemas. Justo cuando el equipo se encuentra con Tyler, él está de salida hacia Fear Co., usando la excusa de entregar la tarjeta a su legítimo dueño. Una vez en la compañía de Johnny, Tyler lo encuentra saliendo de un elevador, oportunidad que aprovecha para devolverle la tarjeta de su padre. Johnny, aprovechando la visita, invita a Tyler a observar cómo es el negocio, mostrándole el lugar en todo su esplendor. El equipo de instalación, tras no encontrar ninguna fuga, decide inspeccionar más a fondo. Descubren que Sony les seguía la pista por la desconfianza que Cotter inspira, pero ella les guía a un lugar que llama Su Esquina, donde se encuentra un sistema sofisticado que administra correctamente la energía de las risas. El funcionamiento del sistema fascina al equipo, especialmente a Roger, quien se muestra muy interesado en entender el proceso que involucra la máquina distribuidora. Mientras tanto, en Fear Co., Johnny le da un recorrido a Tyler, mostrándole cada innovación que hace que él se enamore completamente de la compañía. Incluso bajan a la planta asustadora, pero no entran, ya que Tyler no es un asustador de la compañía. Se siente extremadamente atraído por este mundo, y la posibilidad de asustar junto a grandes talentos le provoca gran entusiasmo. Después de una exhaustiva inspección, el equipo de instalaciones no logra encontrar ninguna fuga. Esto no implica necesariamente que el contenedor de risas esté defectuoso, pero sigue siendo una mala noticia para el grupo. Tyler queda fascinado con la compañía y se encuentra con los hijos de Johnny, quienes le piden un rugido feroz. Él accede y cuando menos lo espera se topa con Rosie, que trabajaba en Monsters Inc. Ella y Tyler charlan sobre sus naturalezas. Rosie intentó ser bromista, pero se sentía fuera de lugar. Su verdadera vocación era asustar. Como Tyler no llega, Val debe cumplir su cuota de risas, y con todo el miedo del mundo, abre la puerta para encontrarse con una adorable niña a la que le encantan los sapos. Val aprovecha esto y hace reír a la niña. Se siente cómoda en esa labor, al igual que Tyler se siente en Fear Coe. Sin embargo, él no acepta el trabajo, lo que hace que Johnny respete aún más a Tyler. Una vez en Monsters Inc., Tyler llega y queda impresionado con el trabajo de Val, que sola ha logrado llenar el contenedor, algo que él nunca había conseguido con las risas. Casi nadie se percató de que Val entró en la puerta excepto Mike, quien le aconseja replantear su carrera, ya que siente que podría dar mucho más siendo comediante que asistente. En otro orden de ideas, el conflicto entre la recepción de energía y el equipo de instaladores no se resolvió del todo. Catter, tras su investigación, concluye que en el contenedor no hubo fuga. Las investigaciones realizadas por Duncan apuntan a Tyler, ya que descubrió un vaso de Fear Coe en su cesto de basura. Capítulo 5. Está dentro de la casa. Es fin de semana y la planta está desierta, lo que brinda a Val la oportunidad perfecta para practicar en el simulador de risas. Gracias a su astucia, descubre que al niño del perfil le gustan los deportes. Aprovechando que la habitación del joven tiene algunos balones, comienza a jugar con ellos, provocando muchas risas en el pequeño. Se suponía que nadie estaría en la planta, pero en ese momento Mike y Sully llegan y observan a Val dando su máximo potencial en el simulador. Deciden entrar a la sala del simulador, pero Val, nerviosa, se retira sin ofrecer muchas explicaciones sobre por qué la máquina se rompió al sobrepasar el umbral de risa. Mientras tanto, Duncan sigue su investigación donde la única pista lo lleva a Tyler. Aunque es interrumpido por los empleados de servicio, no se detiene en su ardua labor. En casa de Tyler, la familia se prepara para una venta de garaje, ya que su abuela ha sido expulsada de la casa de retiro y necesitan hacer espacio para que ella se sienta cómoda y a gusto. Por accidente, la colección de sus tarjetas de Tyler termina en la venta, ya que él no había planeado vender nada. Sin embargo, tendrá que seleccionar algunos artículos de su habitación por orden de su madre. Val llega un poco tarde de su aventura en el simulador, pero se asegura de no llegar con las manos vacías. Drae consigo una caja llena de artículos que ya no usa, como un tapete de yoga, una sierra e incluso un cuchillo. La madre de Tyler le pide que ayude a su hijo a seleccionar lo que venderán. Mientras, al otro lado de la calle, Duncan sigue la pista a Tyler. La tarea de encontrar cosas para vender se complica por el sentido de pertenencia de Tyler, hasta el punto de querer conservar unas mentas añejas. Mientras los amigos debaten, Duncan comienza a dar algunos cabos sueltos en su teoría acusatoria hacia Tyler, y aunque no está siguiendo la pista correcta, logra crear una historia que, al menos en su cabeza, suena convincente. En ese momento, se encuentra con la abuela de Tyler, Virginia con quien sube las escaleras para ir a su habitación y reparar un teléfono fijo. Tyler está aferrado a sus pertenencias porque siente que son lo único que lo vincula a su vida de asustador, lo que hace difícil la tarea. Val quiere contarle acerca de su experiencia en el simulador, pero no tiene la oportunidad, ya que la tristeza de Tyler inunda la habitación. Mientras tanto, Duncan y Virginia continúan hablando, y accidentalmente ella menciona que Tyler fue a una cena con alguien muy importante. Duncan recuerda la corbata que Tyler llevaba el día del aniversario de Fritz, por lo que supone que algo raro está pasando. Gracias a que Duncan reparó el teléfono, Virginia llama al centro de retiro para preguntar por qué no la quieren de regreso. Le informan que nadie siguió pagando su estadía allí, y después de una discusión, el señor Tuskmon admite públicamente que la familia apenas tiene dinero para la renta, por lo que ya no pueden costear ese lugar. Tyler, al escuchar todo esto y envalentonado por la confesión de su padre, baja de inmediato a vender su colección de asustarjetas. Después de una subasta entretenida, obtiene mil dólares por la colección completa, lo que representa un ingreso significativo para su familia. Al final del día, toda la familia comparte anécdotas derivadas de este evento que ha servido para unificar aún más a la familia. La abuela le revela a Tyler que pausó su carrera de asustadora porque estaba embarazada de su padre. En ese momento, ella le deja una frase que resonará con él al tomar una gran decisión. Lo único que da miedo es vivir con el remordimiento. Capítulo 6 Terreno de gritos En un sueño marcado por la ansiedad de no tener suficiente dinero, Tyler reflexiona profundamente sobre aceptar el trabajo que le ofreció Johnny, el cual presenta suficientes beneficios como para no pasarlo por alto. Los efectos colaterales podrían ser tan severos como para arruinar su amistad con Val, sin contar con la enemistad que se ganaría con Monsters Inc. Antes de que la pesadilla empeore despierta asustado entre las cuatro esquinas de su habitación. Se alivia al darse cuenta de que solo fue un sueño, pero sabe que es un problema que seguirá latente hasta que se resuelva completamente. Val aún está preocupada, creyendo que está en problemas por lo sucedido con el simulador, por lo que decide visitar a Mike y a Sully en su oficina. De inmediato, Mike la tranquiliza haciéndole saber que su actuación fue estupenda. De hecho, le ofrecieron un puesto como comediante. Sin embargo, siente que debe contárselo a Tyler, ya que la promesa de ser amigos de trabajo para siempre parece estar en peligro. Val se preocupa porque desconoce que su amigo está en la misma situación. En el autobús, rumbo al partido entre Monsters Inc. y Fear Co., los amigos intentan actuar con normalidad. Val quiere hablarle sobre el tema, pero su empatía le permite descifrar la situación que aqueja a Tyler, los problemas familiares y la oferta de trabajo de Johnny. Ella entiende la situación, pero también sabe que las oportunidades como esta no surgen todos los días. Y considerando la importancia de la compañía, teme que el puesto ya no esté disponible. Llega la hora del partido. El equipo de Fear llega en un autobús lujoso. Mike y Johnny discuten sobre su rivalidad. Y justo cuando Mike cree tener ventaja por contar con las técnicas de un estratega famoso, se revela que el equipo de Johnny tiene al mismo entrenador en su nómina, en quien Mike se había basado para planificar el juego. Tyler jugará como campo corto mientras que Val estará en los jardines. Es el turno de Tyler para batear y logra conectar un sencillo. Su objetivo era al menos batear un hit para poder hablar con el primera base, que es nada menos que Johnny. Este confirma la sospecha de Tyler. El puesto ya fue ocupado por otro asustador llamado Skyler, quien está en segunda base. Gracias a un batazo de Sully, Tyler logra conocer a quien sería su reemplazo directo. Después de un home run de Fritz y con el marcador 3-0 a favor de Monsters Inc., es el turno de Fear Co. para batear. Skyler conecta un home run al cuadro gracias a un descuido de Sully. El partido continúa sin mayores incidentes hasta que Skyler desbloquea el marcador con otro home run. Poco después, debido a un error entre Tyler y Val, la pelota cae al suelo y sus contrincantes anotan dos carreras, volteando el juego. El equipo de la planta de risa siente mucha presión, ya que perder agregaría otro año a la larga racha de 40 años sin victorias. Es el turno de Tyler y después de un impresionante batazo, llega a tercera base. Por un mal movimiento, noquea a Skyler, lo que obliga a Fear Co. a seleccionar a otro integrante de Monsters Inc. para que los equipos estén completos. Entre Val y Tyler surge una disputa centrada en los problemas de ambos, y con la oportunidad perfecta para escapar, Tyler se une al otro equipo. Con seis lanzamientos impresionantes, Val siendo la última bateadora queda en Strikeout, terminando así el juego. Ya en el autobús de regreso a la compañía, nadie quiere estar cerca de Tyler, pues en defensa de todos, nadie desearía tener a un traidor a su lado. Incluso Val se muestra reticente a cualquier intento de conversación que Tyler haga. Esta vez realmente la ha regado, y parece que la solución no llegará pronto. Capítulo 7. Monstruos en la noche. Tyler no tiene idea de cómo solucionar esta situación. Por un lado, sabe que lo que hizo está mal, y que Val tiene razones para estar enojada. Pero por otra parte, siente que Val debería entender que solo era parte del juego. Aunque el contexto no se limitaba solo al partido, sino también a la posibilidad de un mejor futuro para ambos. Por esto, siguiendo el consejo de su abuela, hoy Tyler llevará galletas al trabajo con el objetivo de recuperar el cariño de todos en Monsters Inc. Val no está molesta por el juego en sí, sino por la forma en que Tyler despreció la noticia y sus aspiraciones de manera catastrófica, siendo que ella siempre ha intentado apoyar a Tyler. A pesar de que las galletas se ven apetitosas, Val no quiere tener nada que ver con Tyler, llegando al punto de ignorarlo completamente, fingiendo estar perdida entre sus pensamientos y su lectura, cuando en realidad solo desea no hablar con él. Después de un rato de insistencia por parte de Tyler, ambos son interrumpidos por una secretaria que los llama al sótano del sótano para unirse al resto de los empleados. Una vez allí, Mike y Sally explican que la dinámica tiene como fin levantar el ánimo del equipo después de perder ante Fear Co. durante 40 años consecutivos. Apoyados en la leyenda del fantasma fundador de la compañía que reacciona a las risas, todos los monstruos se sienten asustados e intrigados. Sin embargo, Duncan y Tyler se muestran renuentes a continuar. Ni Mike ni Sally planean dejarlos ir, así que comienzan el recorrido con la primera dinámica en la habitación del primer soporte de puertas de la compañía. La actividad consiste en contar, a través de papelitos, alguna anécdota anónima vivida por alguno de los presentes en la compañía. Hubo muchos malentendidos, pero antes de que pudieran bromear al respecto, Sully desaparece misteriosamente. Mike lo sigue después de hacer un chiste sobre ello, dejando al equipo sin jefes, lo que los obliga a pensar en una estrategia para encontrarlos y asegurarse de que el equipo funcione bien. Mientras Roger, Val y Tyler buscan a los jefes, Fritz se encarga de reparar la misma puerta que poco antes se había cerrado, dejándolos atrapados. Durante la búsqueda, Val muestra su molestia por el hecho de que Tyler esté ayudando, deseando que él no estuviera allí, pero reconoce que, apartando los juegos, es necesario trabajar en equipo para encontrarlos pronto. Después de buscar por todos los lugares posibles, se les ocurre un plan que involucra la única puerta que funciona en el lugar, la puerta del destierro. Con esta puerta, planean atrapar al fantasma que secuestró a los jefes. La única manera de atraer al fantasma es con lo único que odia, lo que se traduce en que todo el mundo ría al mismo tiempo. Val, con su increíble talento, logra hacer reír genuinamente a todo el grupo. Con todos riendo, era obvio que el fantasma aparecería. Con la puerta trabada, la única opción para Tyler es saltar hacia la puerta y golpear su sostén hasta que caiga justo encima del fantasma, revelando que, en realidad, eran Mike y James. Todos quedan sorprendidos, pues resulta que todo era un engaño para que trabajaran juntos sin inconvenientes, lo cual funcionó. Es momento de abandonar el lugar, pero no sin que Tyler logre disculparse con Val. Le expresa cuánto lamenta que ella haya sido poco escuchada cuando compartió la noticia de que sería comediante en la planta. Gracias a las galletas de la abuela, Tyler puede tener el privilegio de compartir planta con una comediante de primera monta. Capítulo 8. Luces, cámara, caos. Después de analizar los resultados de una encuesta realizada en la ciudad de Monstruopolis, Jack, uno de los presentadores del programa Yo Grito, Tú Gritas, concluye que la energía de la risa experimenta un creciente apoyo popular, por lo que decide hacer una transmisión desde Monsters Inc. Jail, por su parte, muestra reticencias hacia esta nueva tendencia, pero acepta a regañadientes el programa del día. Solly y Mike se preparan para cualquier eventualidad que pueda surgir, o al menos eso parece. Mientras tanto, en la superficie, el equipo de instalaciones celebra el ascenso de categoría de Val, quien ahora es oficialmente una comediante más de la compañía. No obstante, hay algo que no encaja. Roger no aparece por ningún lado, a pesar de haberle escrito una canción a Val para celebrarla. Justo cuando notan la ausencia de Roger, un memo llega al departamento de instalaciones. Algo va realmente mal. Al subir a la planta de risas, quedan en shock. Todo está destrozado. Desde contenedores manipulados hasta grafitis, el caos reina por doquier. Y el problema es que Jack y Jill están a punto de entrar. Mientras el equipo de instalaciones se apresura a limpiar, Celia corre a avisar a los jefes que bajo ninguna circunstancia pueden permitir que Jack y Jill entren al piso desordenado, pues esto comprometería el prestigio que la planta ha ido construyendo poco a poco en la ciudad. Mientras Mike y Sally distraen a los presentadores, Tyler y Val emprenden una misión de investigación, siendo Roger el principal sospechoso. Está cubierto de pintura. Tyler lo vio salir de la planta con demasiada cautela, por lo que con la ayuda de Val lo siguieron hasta el baño, donde Roger intenta desesperadamente limpiar la pintura de sus tentáculos. Tras visitar el baño, Roger corre hacia cualquier sala apartada que contenga un teléfono. Una vez al teléfono parece estar discutiendo acaloradamente con alguien, reclamándole porque cree que ya están sospechando de él. Tyler está dispuesto a cruzar cualquier barrera para atrapar al responsable del sabotaje en Monsters Inc. Por eso, revisa el archivo de Roger, descubriendo que es hijo de Henry Waternoose, el expresidente de Monsters Inc. Sin saber que están en televisión nacional y después de que un contenedor volador revelara que la planta estaba en desorden, Tyler acusa a Roger, o como realmente se llama, Henry Waternoose. La acusación de Tyler permite que Jill aproveche rápidamente el micrófono para volver a poner a las masas en contra de la energía de la risa, argumentando que si en Monsters Inc. no confían entre ellos, ¿cómo esperan que el pueblo crea en ellos? Esto enfurece a Sully, quien convoca a todos a su oficina para reprender a Tyler, pues aunque Roger había mentido sobre su identidad, Mike y Sally ya lo sabían. Roger estaba preocupado porque pensaba que su padre había saboteado la planta, y por eso discutía por teléfono. Justo en ese momento llegan Catter y Duncan con un descubrimiento. Al parecer, el traidor es Tyler. Con todas las pertenencias que han desaparecido encontradas en su casillero, la desconfianza hacia él crece dentro de la compañía. Tyler intenta explicar la situación, pero nadie le cree, basándose en las pruebas que Duncan presenta para sustentar su teoría. Incluso Val se muestra incrédula, ya que últimamente no sabe si el Tyler que conoce es el mismo que haría algo así. Considerando los conflictos recientes del partido de béisbol, sus dudas son completamente válidas. Enojado, Tyler sale de la oficina y sin más opciones. Llama a Johnny esa misma tarde para pedirle algún favor. Capítulo 9 Descenso hacia el temor Es el primer día de Tyler como asustador en Fear Co. Y con mucho entusiasmo se despierta. Practica su rugido con cada uno de los integrantes de la familia. Y a la hora de desayunar, descubre que Johnny le ha enviado una cesta de regalos de parte de la compañía. A pesar de sentirse despreocupado respecto a los problemas que ocurren en segundo plano, el tema de Val lo sensibiliza. Y cuando la recuerda, sale de su casa rumbo al trabajo. Después del escándalo ocurrido en Monsters Inc., en el programa de Jack y Jill, se habla constantemente del tema, presentando a la compañía como un fraude. Mientras tanto, en la planta de risas, Val se prepara para su primer día como comediante. Mike y Sally la animan para que se empape de energía y logre llenar todos los contenedores que pueda. Cuanto más, mejor. Tyler se siente bienvenido en Fear Co. Y percibe que está en el lugar donde siempre debió estar. Una vez que las puertas de la planta de sustos se abren, se encuentra como en un sueño. Apenas comienza la jornada, cada uno de los monstruos se dispone a asustar efusivamente. Tyler realiza justo lo contrario de lo que hace Val, quien se divierte plenamente jugando con cada uno de los niños a los que visita con el objetivo de llenar cada contenedor. Los muchachos de instalación apoyan a Val, quien en poco tiempo ha alcanzado una muy buena cuota de energía, algo que era impensable para Tyler. Cuando Val sale de su última puerta, Sunny les informa a todos que hay una gran fuga de energía provocando que Monsters Inc. se quede en números rojos en cuanto a energía. Esto es peligroso, ya que podría desencadenar un apagón en toda la ciudad. Mientras tanto, en Fear Co., Tyler comienza a enfrentarse a problemas laborales. La empresa resulta ser bastante explotadora, solo conceden 15 minutos para comer. El ambiente laboral es tóxico y nunca puede hablar con Johnny. Su jefe directo, en la planta de sustos, todos están descontentos con Joy, quien lidera el tablero de sustos, por lo que ven en Tyler una esperanza para vencerla. Tyler entra en la puerta y justo cuando se prepara para asustar al niño, se da cuenta de que es Ben, uno de los primeros niños a los que hizo reír. Se siente terrible por tener que asustar a Ben debido a la confianza que el niño le tiene, sin embargo, es su trabajo y tiene que hacerlo. Afligido, Tyler sale de la habitación del niño, y aunque Joy dio lo mejor de sí, Tyler la supera. El joven está devastado por haber asustado a su amigo, y justo en el momento en que está reflexionando acerca de su labor como asustador, Johnny interviene para llevarlo al frente de las cámaras. En la central de risas, todos están estresados por haber alcanzado una cuota muy alta, y en medio de esa tensión, Cutter y Sonny deciden que es momento de dejar sus diferencias a un lado y comenzar una relación sentimental. Todo sería ideal, de no ser porque la fuga se manifiesta con mayor intensidad, ocasionando un apagón en toda la ciudad. Al mismo tiempo, Johnny hace propaganda asegurando a la gente que hará hasta lo imposible por recuperar la energía, y así lo ha hecho hasta ahora, revelando que él era el responsable de la pérdida de energía en Monsters, Inc. Capítulo 10. Sin poder, el plan de Johnny consistía en engañar a toda la ciudad para hacer creer que la energía de los gritos era superior a la de las risas, aunque en realidad era todo lo contrario. Randall, el villano de la primera película capaz de camuflarse, fue contratado para sabotear la planta de risas robando la energía, permitiendo que Fear Coe la apropiara. Randall se tomó la libertad de causar más problemas de los necesarios, lo que obligó a tener una coartada sólida para que nadie descubriera el plan, plantando pruebas falsas para inculpar a Tyler. Una vez que Tyler conoce el plan, se muestra realmente preocupado, pues no desea que las energías de gritos y risas se mezclen, como ocurrió en la convención de energía donde el contenedor con energía mezclada estuvo a punto de explotar. Ahora, no se trata solo de un contenedor, sino de un almacén repleto de energía mezclada, lo que aumenta exponencialmente el temor a que ocurra un desastre. Debido al apagón, el departamento encargado de la regulación de electricidad, conocido como Merck, interviene en Monsters Inc., resultando en la detención de los presidentes Mike y Sully. Mientras tanto, Johnny ofrece una rueda de prensa para limpiar la imagen de las energías en la ciudad, asegurando que la energía será restaurada por cuenta de Fear Co. Tyler intenta convencer a Johnny de que esto es una mala idea, sin embargo, nadie le hace caso. A pesar de que la compañía se tambalea por este almacenador de energía combinada, nadie cree que pueda afectar el plan, y sin más remedio, Tyler corre a avisar a sus amigos. En el departamento de instalaciones, Tyler se encuentra con el equipo y trata de explicarles la situación. Aunque sabe que probablemente no le crean, debe intentarlo por el bien de la ciudad. Una vez que les revela todos los detalles del plan malévolo de Fear Co., Sonny y Cutter se besan, concluyendo que ninguno de los dos estaba equivocado. Después de ese momento afectuoso, a Roger se le ocurre cómo separar las energías en el almacén, utilizando el extractor de gritos que su padre empleó hace años. El equipo de instalaciones organiza un plan que implica infiltrarse en Fear Co. Todos se disfrazan, excepto Fritz, quien actúa como Frankie Rigatoni, un italiano bastante rudo. Duncan toma el lugar de The Clan y así logran infiltrarse en Fear Co. Joe presiente que algo no va bien, pero el icónico Frankie Rigatoni la convence de lo contrario y termina abandonando el lugar. Es momento de preparar el extractor de gritos. Durante este proceso, Val y Tyler recuperan la confianza mutua, pero no es momento de hablar. Ya que están contra el reloj, el plan funciona a la perfección, pero justo cuando las cosas están a punto de salirse de control, Val y Tyler distraen a Johnny, quien no puede apretar el botón antes de que toda la energía sea separada. De lo contrario, todos correrían peligro. Randall baja al almacén a sabotear el extractor. Conoce su funcionamiento y sabe que al desconectar la fuente de alimentación, el extractor se detendrá. No queda otra opción que enfrentarse a Randall en una batalla campal. En la superficie, Val y Tyler distraen a Johnny en directo, causando que se enoje cada vez más. En el forcejeo, el cable de la máquina se rompe, y al sostenerlo, Randall queda expuesto a la electricidad. Chet, el asistente de Johnny, que se ha unido al equipo debido a los malos tratos de su jefe, aprovecha para conectar la cola de Randall a la electricidad, logrando que la máquina extraiga y separe toda la energía. El plan de Johnny fracasa cuando Tyler aprovecha su momento y denuncia en televisión las malas acciones de su jefe. La Merck interviene, encarcelando a Johnny y evitando una catástrofe mayor. Val y Tyler aprovechan su oportunidad para convencer a toda la población de confiar en la energía de las risas, confirmando así el primer dúo comediante de la historia. Tyler se disculpa con Ben en directo, demostrando que la energía de las risas es superior en todos los aspectos a la de los gritos, poniendo fin a esta historia.